Ciudades de amor vivas, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Creer cuando estamos bien es muy fácil. Creer cuando todo es adverso y oscuro, cuando llega realmente la noche, las crisis, la tempestad, el desconcierto, ahí es donde vale la pena realmente ponernos como sobre tierra firme, la tierra firme de lo que hemos aprendido, de lo que llevamos desde niños como experiencia de Dios para acoger al Señor que aún en la oscuridad se nos manifiesta. Los discípulos se sentían solos, atacados por el viento, el viento a contra, las olas que hundían la barca, y claro, ellos angustiados, el Maestro no estaba, se había quedado en la orilla, sentían que se ahogaban. ¿Quién de nosotros no habría vivido la misma sensación y la misma experiencia? Y sin embargo Jesús invita a creer, es más, reprende a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Te estabas ahogando? ¿Por qué? Porque dejaste de mirarme a mí cuando quiso caminar sobre las aguas y en efecto lo hizo mientras miraba al Señor. Pero cuando quitamos la mirada del Señor para buscar solo nuestros medios, nos hundimos indudablemente. Pero qué esperanza, qué alegría, qué ilusión saber que podemos volver a confiar, que sentimos hoy esa fuerza y la palabra del Señor que nos dice, aunque te hayas equivocado, ven, toma mi mano y vamos adelante. Hoy, hermanos, caminemos una vez más en el Señor, con el Señor y por el Señor, vamos adelante, creamos en su presencia y en su ayuda y como San José, digamos siempre sí a lo que entendemos y a lo que no entendemos. Que Dios haga su camino en nuestro corazón y nosotros podamos caminar por la vida anunciando su Evangelio. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque nos enseñas una vez más que quien confía en ti está seguro. Danos esa confianza infinita para que en medio de las adversidades nosotros continuemos creyendo y más allá incluso de la muerte, tengamos la certeza de la vida y la resurrección. Bendícenos en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. color del Carmelo, viña florida, esplendor.